¡Oh! ¡El cabello soy de rea de Castaena! ¡Yo sigo a la univente hasta que pueda! ¡Se vea de su sentimiento! ¡Se vea de mi corazón! Buenas tardes para todos los seguidores del canal JLF, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Anderson Román es uno de esos héroes que queremos visibilizar. Pertenece al Club Deportivo Sport. Deportivo Sport Anderson. Coméntanos las impresiones del partido donde empataron un gol por bando contra el equipo, los pibes de la cantera. Nada, nada fácil. Estaba dando ahí, pero gracias a Dios empatamos. El fútbol se gana y se pierde. Coméntanos cómo fue tu actuación personal. Bueno, no fue en el partido, pero yo fui todo en la cantera. ¿Tú fuiste de los goles y de los que votaste los goles? Sí. ¿Qué te pasaba en ese momento, en esa situación? No, no sé. Todo el rato que no practico y me faltaba una máquina. Bueno, cuéntanos a todos los seguidores cuál es tu jugador preferido y cuál es tu equipo favorito aquí en Colombia. Mi jugador preferido aquí es Quinterito de Colombia. ¿Y qué equipo de fútbol colombiano le hinchas tú o le vas? Yo lo voy a rescatar en mi papá. Excelente. ¿Algo que le quieras decir a tus familiares, a tus amigos, un saludo? Un saludo a Llona Lampadilla, a mi primo, a mi amigo, a mi amigo. Calidad, gracias.